Este Viernes Santo, contemplamos a Jesús en la cruz. Este es un día especial para volver la mirada a Aquel que en el madero entregó la vida para darnos vida por la salvación de todos nosotros. Vive intensamente este Viernes Santo con recogimiento, en familia, en oración y yendo también a tu parroquia. Y allí en la celebración de la cruz, en la celebración de la pasión, algunos tienen también el santo entierro, la marcha del silencio, la procesión del silencio, cual que sean las actividades litúrgicas de este día, únete, únete en familia y dale gracias a Jesucristo porque ha muerto en la cruz por ti. Y por mí.